¡No tolero verme ridículo! Escuela primaria desprendeo. Oye, Bart, mira lo que traje para que lo vean. ¡Wow! ¡Un zorrillo! ¿A quién apestamos primero? No puede rociar, está neutralizado. ¡Oh! ¡El gitano que vende a zorrillos mintió! ¡Entró ahí! ¡Ven, Francine! ¿Por qué no lo cargas un segundo? ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado! 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 ¡Allí, allí! ¡Allí, allí! ¡Me escapa! ¡Allí, allá! Voy por ella, maestra Jaquemul. ¡Regresa! ¡Detente! Bien, siempre... ¡Volaba! ¿Qué es esta belleza? ¡No! ¡Estás bien!